¡Hola de nuevo desde Essence TV! El verano se acerca cada vez más y en nuestro portal de viajes de Essence Travel hemos preparado varias novedades para ustedes. Al igual que un coche necesita una nueva capa de pintura de vez en cuando, nosotros también pensamos que Essence Travel necesitaría un nuevo logotipo y una nueva imagen, por lo que acabamos de lanzar una nueva página web para ustedes. Este nuevo sitio web será mucho más bonito y mucho más colorido y confío en que les gustará. El nuevo logotipo refleja mucho más un símbolo relacionado con los viajes, por eso queríamos que el vínculo entre el logotipo y la marca Essence Travel fuera aún más evidente. Una de las funciones más demandadas que ustedes nos estaban pidiendo en la página web de Essence Travel era la posibilidad de reservar varias habitaciones por pedido. Hemos tenido en cuenta sus deseos, hemos escuchado todas sus preguntas y nos hemos puesto con ello. Desde finales de abril esta función está disponible. Les permite reservar varias habitaciones en un hotel de su elección haciendo tan solo un pedido. Como dije la última vez, la cantidad de hoteles de los que pueden elegir es enorme. Contamos con más de 1,2 millones de hoteles en todo el mundo. Esta función les permitirá planificar mejor las reuniones, seminarios, formaciones y todo lo que están acostumbrados a hacer. Al mismo tiempo podrán generar una cantidad de puntos mucho mayor. Ahora hablemos de los viajes de este verano. Es evidente que la situación, al menos en Europa, está mejorando cada día. Los que ya están vacunados tienen la gran ventaja de poder viajar de forma más o menos libre. No obstante, la mayoría de los países aceptan la prueba PCR para entrar, lo que significa que ya pueden planificar sus vacaciones, un fin de semana de verano o una excursión según sus necesidades. Si ya se ponen a planear sus vacaciones, su excursión o seminario, no duran en utilizar la página web Essence Travel. Vayan acumulando puntos y si tienen alguna duda, consulten con nuestro servicio de atención al cliente. Esas personas están ahí para ustedes y tratarán de ayudarles. Estoy deseando encontrarme con ustedes en algún destino junto al mar o en cualquier otro lugar. Y espero que el mundo vuelva pronto a la normalidad. ¡Gracias!